¿Es un cubo igual a una esfera? ¿Cómo se obtiene una circunferencia de un triángulo? ¿Cómo puede una mente percibir objetos en dimensiones 10, 20 o mucho más veces elevadas? Saber, conocer, es una determinación que mueve al espíritu humano. En la historia de lo que somos, una ciencia sin laboratorios nos ha acompañado desde hace miles de años. Sus herramientas nos han ayudado a traducir en modelos el mundo que nos rodea. Usamos números, vemos formas, concebimos fenómenos de variación. Desarrollamos la noción de número, la geometría, el cálculo y el análisis matemático. Pero conforme el reloj de la civilización avanza, estos modelos se han alejado de la experiencia original que les dio vida y se van aplicando para describir y descifrar fenómenos cada vez más abstractos. El ser humano empieza describiendo el entorno que lo rodea. Posteriormente ha descrito el medio social alrededor suyo y posteriormente ha descrito lo intangible. Podríamos hablar de fenómenos que no son evidentes de manera sensorial. Pero todo eso forma parte de la naturaleza humana y del ser humano. Por eso yo creo que la pasión por las matemáticas es siempre la pasión por lo nuevo, la pasión por la comprensión. Y yo creo que esto es algo que desborda el campo propio o exclusivo de las matemáticas y podríamos decir que es uno de los motores de la ciencia. Una de las ramas más evolucionadas de las matemáticas es la topología. No son pocos los especialistas que aseguran que la historia matemática hablará del siglo XX como el siglo de la topología, su época de oro. La topología se ocupa de los objetos geométricos estudiando sus propiedades cualitativas como la forma y no considera aspectos relativos a magnitudes. A diferencia de la geometría, en la topología se puede deformar un objeto geométrico de tal manera que de un triángulo se puede obtener una circunferencia y esos dos objetos son topológicamente equivalentes. Para hacerlo, solo hay que observar dos condiciones. No se pueden cortar ni romper. Es popular el dicho que dice que un topólogo no distingue entre una dona y una taza de café. Así trabaja la matemática de Lule. Una figura geométrica que se utiliza frecuentemente como ejemplo es la extraordinaria banda de Moebius. Una cinta que se une en sus dos extremos forma un cilindro. Cintas como esta, con dos caras y dos bordes, abundan a nuestro alrededor. Si una hormiga echa a andar por una de sus caras siempre lo hará sobre el mismo lado. No hay manera de que cruce al otro. ¿Pero qué pasa si uno tuerce uno de los extremos de la cinta antes de unirlos? Se obtiene una cinta torcida con propiedades sorprendentes, conocida como banda de Moebius. Una superficie con un único borde, una única cara y que además no es orientable. A diferencia del cilindro, cuando nuestro personaje echa a andar por la banda de Moebius mirando hacia la derecha, al dar una vuelta completa aparecerá mirando hacia la izquierda. Es probable que esta propiedad haya hecho de la banda de Moebius uno de los objetos matemáticos más conocidos fuera de las matemáticas. El arte y el diseño han mostrado su fascinación por las propiedades de esta cinta, en especial el dibujante holandés Mauricio Escher, quien propuso esta imagen para la eternidad. Hormigas en un andar infinito. Para decirlo en términos sencillos, tal vez con una dosis de metáfora dentro de… Como parte de lo que voy a narrar ahora, podríamos decir, imaginar la topología algebraica análoga a lo siguiente. Si usted está estudiando un terreno, pero resulta que este terreno es un poco accidentado, tiene lugares que son de difícil acceso, etc. Una manera de estudiar y conocer un poco este terreno puede ser a través del trabajo de un topógrafo. Una persona que pueda diseñar, pueda construir un mapa suficientemente fiel del terreno que le permita a usted orientarse en el conocimiento del terreno a través del mapa. En el caso de la topología algebraica podríamos decir algo análogo. Nosotros tenemos los espacios topológicos, que son estructuras que pueden llegar a ser extraordinariamente complejas, muy complicadas. Y estas estructuras, digamos, serían el equivalente a este territorio muy accidentado. Entonces, el topólogo algebraico es como el topógrafo que transforma o hace corresponder a ese tipo de territorio un mapa. Este mapa es un mapa construido con estructuras algebraicas, con lo que se llaman, en el caso del álgebra, grupos, anillos, etc. El primer ejemplo reconocido de esta rama de las matemáticas se dio aquí, en la ciudad rusa de Kaliningrado, hace casi 300 años. Se trata del célebre problema de los siete puentes de Königsberg. La pregunta era, ¿habría una forma de recorrer toda la ciudad, cruzando una sola vez cada uno de los puentes y regresar al mismo punto de inicio? Nadie parecía poder dar respuesta. Nadie, salvo este hombre, el matemático Leonard Euler. Euler estudió un mapa de Königsberg y lo convirtió en objeto geométrico. Posteriormente, lo tradujo a la topología donde solo interesan las relaciones entre los puentes y las zonas. La topología asocia números a la gráfica, reduciendo ésta a un objeto de naturaleza algebraica. El planteamiento de este problema marcó el punto de partida de la topología algebraica y su vertiginoso desarrollo. 300 años después, el creciente interés por esta joven rama de las matemáticas la ubica en su época de oro. La topología algebraica capturó la pasión intelectual de un mexicano que construyó uno de los trabajos más notables de la ciencia universal del siglo XX. Su nombre, Samuel Gitler. Sam nunca fue un hombre de números. Fue un gran matemático, pero nunca fue un hombre de números. Él trabajó en una rama de las matemáticas muy bella que permeó, que tuvo una época de oro, evolucionó, explotó y permeó las matemáticas del siglo XX, que es la topología, la topología algebraica. Pues no es una ciencia, digamos, de números, ¿verdad? Es una rama matemática muy hermosa que se enmarca más en el lado de las propiedades cualitativas de los objetos geométricos. Y si bien es cierto que esta rama de las matemáticas vive en el puente que ocurre entre los objetos algebraicos y los objetos geométricos, y por eso se llama topología algebraica, esta rama funciona encontrando objetos algebraicos que son sombras de los objetos geométricos y que en su estructura algebraica, que es manipulable, codifican los secretos geométricos de estos objetos que hay en el mundo de la geometría. Entonces, Samuel nunca fue mucho un hombre de números en absoluto, sino más bien un maestro en el arte de algebraizar y resolver estos problemas algebraicos que codifican estos secretos geométricos. Esto lo hizo a las mayores alturas de la expresión topológica del siglo XX. El problema de los puentes de Königsberg da un primer ejemplo de un esquema usado en la topología algebraica, esquema que Samuel Gittler usaba constantemente. Un problema geométrico que traducía a uno topológico y luego a uno de naturaleza algebraica. Lo que hace un matemático puro como Samuel es tratar de demostrar teoremas. Y lo que quiere decir eso es descubrir verdades universales que son ciertas en todos los casos. El teorema de Pitágoras es un ejemplo. O sea, el teorema de Pitágoras dice que para cualquier triángulo que tenga un ángulo recto, se satisface una relación ahí entre esos lados. Y que no falla, me des el triángulo que me des del tamaño que me lo des, siempre y cuando tenga un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Eso es lo que hacen los matemáticos, descubrir que ese tipo de verdades universales. Si yo tenía alguna idea, Samuel me demostraba que era falsa o verdad rápidamente y la manera como lo hacía era calculando. O sea, Samuel tenía un poder de cálculo increíble que servía como un laboratorio para ver si era verdad una conjetura o no. Y además Samuel lo podía hacer desde cero. O sea, Samuel, por ejemplo, muchos decían por el teorema de tal y tal y entonces pasa tal. Samuel también lo decía, sin embargo, muchas veces le olvidaba el teorema y lo probaba él en ese momento. O sea, era espectacular como matemático. En su discurso de ingreso al Colegio Nacional, Samuel Gitter estableció con sendos ejemplos que es imposible predecir el futuro que tiene el conocimiento humano. Habló de la teoría de grupos, una rama abstracta del álgebra a la que le tomó mucho tiempo integrarse a la corriente matemática. Hoy es fundamental incluso para la física. Y habló de la topología, que a pesar de su carácter y complejidad, se acercaba a investigaciones de frontera en física, biología e ingeniería de materiales. ¿Para qué sirve la topología? Hay que insistir en el planteamiento de Samuel Gitter. Es imposible predecir el futuro del conocimiento humano. Pero el reloj de la civilización aporta ya algunas pistas. En el caso de la topología algebraica y más concretamente en el caso de Samuel, una de las pasiones de Samuel recién graduado del doctorado en Princeton fue lo que se llama el problema de inmersión de variedades, concretamente en una variedad muy concreta que se llama el espacio proyectivo real. Samuel desarrolló varios resultados muy, muy teóricos, muy profundos, con cálculos brutalmente sin sentido para una persona que no estuviera adentrada en el tema. Ese problema es equivalente a un problema en robótica. Es un problema de planeación motriz. Es equivalente. Tiene la misma solución a lo que Samuel estuvo estudiando en los años 60, en los 1960, que es un problema totalmente teórico. Topología diferencial. Teoría de motopía. Y en el caso de esas conexiones, regresando a la pregunta original, y en el caso propiamente de Samuel, ahí hay una. Y es básicamente lo que a mí me capturó mi atención. Mi formación como discípulo de Samuel, como estudiante doctoral de Samuel, fue en la topología algebraica, teoría de motopía, y todas esas cosas agridulces. Pero finalmente vi esta técnica y empiezas a descubrir un chorro de nuevas conexiones. Y más ahora en los tiempos modernos, donde la tecnología es tan impresionante que te da un chorro de información, te da muchísima información que necesitas procesar. Y ahí también métodos topológicos, en los cuales Samuel era experto, te dan información para interpretar lo que la computadora te puede arrojar mediante mucha información. Yo, a las matemáticas, yo las considero como el más grande patrimonio intelectual que tiene la humanidad. Porque, ¿es verdadero o es falso? Y si es verdadero, pues entonces lo demuestras, ¿no? Y si es falso, también lo demuestras, das un contraejemplo. Y entonces esa es la belleza. Hay una certeza en que hay una verdad universal y la puedo usar para descubrir otra y para descubrir otra. Porque la gente muchas veces dice, pues ya, ¿qué es lo que investigan ustedes en matemática? Si ya está todo hecho, ¿no? Y en realidad, pues no, casi no está nada hecho. Hay muchísimo que hacer y cada vez hay más nuevos campos de las matemáticas. Y, por supuesto, está también el tema de la matemática aplicada, que todo este andamiaje del que estamos hablando, estas verdades universales, se llega a usar. Y entonces, todas las cámaras que traen ustedes, los celulares que tenemos, toda la tecnología actual, tiene una base fundamental de matemáticas. Eventualmente, este tipo de verdades universales, pues se encuentran alguna aplicación y así es como avanza la tecnología y, bueno, pues la vida cotidiana de todos los seres humanos se beneficia. Cada vez más, la topología algebraica ofrece fundamentos teóricos que se insertan en diversas disciplinas del quehacer científico. Quien la conoce, señala la versatilidad que tiene para relacionarse no solo con prácticamente todas las disciplinas matemáticas y muchas áreas de la física, sino con áreas aparentemente más lejanas, como la química, la economía, la computación, la robótica. Herramientas complejas para resolver problemas complejos. Un teorema muy, muy complicado, abstracto, sin sentido aparente, de repente puede aparecer en los métodos de la búsqueda en el internet para encontrar cosas rapidísimo, escanear, yo qué sé, son métodos con que tienen un fundamento teórico en un teorema que no se le iba a ver ninguna aplicación de aquí a tres siglos. Es muy sutil, de repente pueden saltar unas aplicaciones o, al contrario, tú puedes tener problemas que surgen en la ciudad para tratar de resolver el tránsito, problemas de distribuir agua o yo qué sé. Pero no, la evaluación del quehacer científico no pasa por lo útil. En todo caso, se distingue por cómo aumenta nuestra capacidad de conocer y por su determinación para descubrir verdades. La topología algebraica fue habitada por una distinguida mente que desarrolló una de las obras más excepcionales de la ciencia mexicana del siglo pasado y principios del presente. Samuel Gittler trabajó en una gran variedad de temas, desde donde daba solución a varios problemas calificados por sus pares como extremadamente complicados. Su obra se distingue por la belleza de sus resultados y la elegancia de su proceder. Como el poeta, lograba ambientes excepcionales a través de la más limpia de las líricas, una condición propia de un artista. Samuel fue un gran matemático y en ese sentido, cuando uno dice eso, implícitamente uno está diciendo que Samuel fue el descubridor, el creador, el copartícipe de cosas muy bellas. Un matemático sí es un científico, pero un matemático también indudablemente es un artista. Cada matemático tiene su noción de belleza, que puede no ser absolutamente universal, pero es bastante universal. Y esta intuición de la belleza es parte del trabajo fundamental de un matemático. La obra de Samuel Gittler forma parte de un andamiaje matemático universal que ha servido para descubrir, describir y entender muchos objetos matemáticos. Algunos de sus trabajos generaron métodos que han sido utilizados exitosamente por muchos matemáticos durante años. Tal es el caso de la estructura conocida como el espectro Brown-Gittler, una estructura que ha servido para resolver conjeturas importantes, algunas planteadas desde hace más de medio siglo. En 1983, George W. Whitehead publicó un estudio histórico en el Bulletin of the American Mathematical Society, donde enlista los 100 artículos más relevantes de la teoría de homotopía hasta esa fecha. Y el de Brown-Gittler aparece ahí. Algunos de sus trabajos más famosos fueron orientados a los espacios proyectivos de múltiples dimensiones, temas de alto grado de complejidad y abstracción que escapan por completo al entendimiento común. ¿Cómo es posible trabajar en dimensiones infinitas? Para un matemático, la segunda, la tercera dimensión existen plenamente, tanto como la dimensión 7, 20 o n, donde n puede ser cualquier número. En esos universos navegaba la inteligencia de Samuel Gittler. Para él, claramente, después de su larga experiencia, y yo lo recuerdo viéndolo pensar en algún problema de topología algebraica, movía la mano así como pensando en la torsión de un espacio topológico y realmente no era tan metafórico, era real. Tenía aquel objeto topológico en sus manos. Lo tenía en sus manos. O sea, era tan concreto como para una persona podría tener una manzana en las manos. De manera que lo abstracto y lo concreto eran como extremos en un proceso dialéctico en el que uno estaba más cerca o más lejos de lo concreto o de lo abstracto, o, mejor dicho, acercaba lo concreto y lo abstracto a través de la relación que uno desarrollaba con aquel tema. Ese era un rasgo que uno podía ver muy claro en él. Y esta especie de, podríamos llamar, de platonismo emocional, o sea, de sentir una realidad de los objetos matemáticos, es un rasgo que es necesario desarrollar desde el punto de vista psicológico cuando uno está trabajando en matemáticas. Uno necesita sentir la realidad de aquello en lo que está trabajando. Los colegas, discípulos, amigos de Samuel Gittler coinciden en sus descripciones cuando de perfilar al personaje y su obra se trata. Un ser habitado por la pasión, amigo de todo aquel interesado en la matemática, de mente brillante y espíritu incansable, tanto que entrar a su oficina con una pregunta matemática podía ser peligroso. Él podía pasar muchas horas, muchas horas, más allá de cualquiera de los que estábamos hoy en ese momento con él, podíamos aguantar. A veces ya estábamos tirando la toalla y era muy sutil decirle, Samuel, necesito comer o necesito descansar, ya no carburo, lo que sea. Samuel era una persona que se involucraba tanto en un problema que era difícil, imposible casi sacarlo de ahí. Es una mente muy incisiva, muy fina y con una capacidad para el trabajo sorprendente, incansable. Todos sus amigos tienen una feliz anécdota de las largas horas que pasaron con él en este lugar. Pero Samuel Gittler no solo compartía con sus pares, también enseñaba aritmética a profesores de primaria, dictaba conferencias sobre la importancia de la lectura y se sentaba a la mesa para hablar de política o de plástica. Eso te da la idea de cómo me fascinaba yo cuando el doctor Gittler me hablaba de estas esferas impresionantes, exóticas de Milnor. Cuando él las describía y él las platicaba, para mí era fascinante. Entonces me empecé a emocionar y a tratar de verlas y a tratar de imaginarlas. No es fácil y es demasiado complejo porque solo existen en la abstracción. Casi es como de locos, pero cuerdos, ¿no? Entonces yo era feliz escucharlo y cómo nos platicaban todas sus soluciones algebraicas, matemáticas, para esas visiones, ¿no? Un humanista, una mente brillante, un adelantado a su tiempo, sí. Por la calidad de su obra, de su persona y de su legado a la ciencia de hoy y mañana. La obra de Samuel es incuestionablemente de clase mundial. De primera categoría es uno de los grandes matemáticos topólogos algebraicos importantes del siglo XX. O sea, eso es insoslayable. Además de todo, se conjuga con una personalidad arrolladora, una honestidad intelectual tremenda, una generosidad para con las ideas. Como yo nunca he visto, yo he convivido con muchísimos matemáticos en el mundo. Y yo creo que por eso hay que difundirlo, porque Samuel ya su obra y su personalidad para mí pues son una ecuación que son igual a grandeza. Cuando se explica. Cuando se explica. Se카� beverages, 어느 durante a cabo una busca de arreglarма de la ciencia. Pero quiera muy hacían la ravención y ancestrales de acabas de aquí. Gracias.